Bueno, aquí estamos llegando a un comedor, a un pueblito de San Lucas, aquí viene bajando Sonia, y ahí va Amalia, Karina, que tiene su pelito liso. Hola, grande, Ana, ¿viste? Sonia. Aquí. Bienvenidos. Ahí está el menú. A ver, por favor. Pura, pura, pura americana, mirate, la mirate, la solo se pinta el filo y ya. A ver, casaca, que es gringa. Aquí, mirá. Ahí está. Aquí, mirá. Gracias.